Haré una oración, amado Sahín. Abacados, háblanos por metu, bendito Bajacodes. No queremos oír palabra de hombre, queremos oír tu preciosa voz. Toda gavayasua, nuestro Mesías, omén, beomén. Siéntense, por favor, amado Sahín, su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacio Celorio, roe de la que y la gozo y paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes en varios idiomas. Todo el material es gratuito, todo se puede descargar para poderlo copiar y regalar. Y hacerlo pronto, porque el tiempo prácticamente ya terminó. Vamos a continuar con el tema del día de ayer, amado Sahín, bendito es el nombre de Yahweh. El día de ayer empezamos el tema sobre, bueno, en sí los juicios del Eterno y las promesas del Eterno a los que van a ser o están siendo obedientes desde ya. Y vamos a ver ahora cosas muy profundas, amados Sahín. Ayer veíamos lo último de la administración, que aquellos que son perversos algún día se postrarán ante el Rey de Reyes y adorarán al Eterno quien mora en nosotros. ¿Sí recuerdas? Bueno, ahora, mucha atención. Vamos por favor nuevamente a Apocalipsis 3. De hecho, si no se estudia Torá, si no se estudia el Mishkan, el Beth Hamidash, los Kwaní, los Levitas, etc. No se entiende nada de Apocalipsis, porque todo es Torá. Apocalipsis, todo es Torá. Porque la Torá es eterna y se llevará a cabo en el milenio, cuando venga Yahshua Mashiach y se llevará por la eternidad en la nueva Yehushalayim y en la nueva tierra. Eso lo vamos a ir desglosando las próximas semanas, si el Eterno lo permite. En Apocalipsis, vamos para allá, Apocalipsis 3, vamos a ver las promesas que el Eterno da a la Keilah de Filadelfia por haber sido obediente. Esperemos que esta Keilah Gozo y Paz, que ha sido motivo de trabajo, de fe, de bendición, tenga el mismo premio. Recuerda, la salvación es una dádiva, es un regalo. Dice entonces, voy a volver a retomar entonces desde Apocalipsis 3.7 y todos los demás temas ya están en la página gozoipaz.mx en audio y en video en el canal de YouTube, Shalom 132. Apocalipsis 3.7 dice, escribe al malagre de la Keilah en Filadelfia. Esto dice el K2, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Recuerda las administraciones. Yo conozco tus obras, he aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, ya lo ministré, has guardado mi palabra, ya lo ministré ayer, y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, ya lo ministré, sino que mienten, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies, ya lo ministré, y reconozcan que yo te he amado. Bendito es el Abacadosh. Ahora, esos son los juicios que el Eterno está dando a todos los impíos que han siempre perseguido y atormentado o oprimido a la novia. En el verso 10 empiezan las promesas, por así decirlo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la, de la, de la, por favor subrayen de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto, reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Bueno, ciertamente, quiero hacer un comentario. Los audios de Apocalipsis ya están desde hace más o menos 8 o 10 años, en la página gozoipaz.mx. Sin embargo, el Eterno sigue revelando cosas. Nos sigue revelando cosas y el Eterno sigue hablando a sus hijos. Bueno, ahora, vamos a ver aquí cuatro puntos importantes. Uno, guardar. Aquí dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Se repite la palabra guardar dos veces. Entonces, el punto número uno es guardar. ¿De qué va a guardar el Eterno? De la ira, de su ira. Y eso ya lo tienes en el tema del Natsal, Natsal, con N de Nene, Natsal y con Z. Son cinco videos y están en el canal de YouTube, Shalom132. Lo que se ha conocido como arrebatamiento. Sí, hay un arrebatamiento, pero lo explico según la Tanaj, la Biblia, la Tanaj. No los inventos cristianos. No te sientas ofendido si eres cristiano. Escucha Torah, ve los audios del Natsal. Entonces, guarda el Eterno de la ira. ¿Por qué? Porque ella, la novia, ha guardado las palabras de su paciencia. Porque has guardado la palabra de mi paciencia. El Eterno ha sido paciente. Bendito es el abacados. Nosotros tenemos que ser pacientes igual. Entonces, ¿has guardado las palabras de la paciencia o te sigues enfadando por todo? Si te sigues enfadando por todo, entonces no tienes paciencia. Ahora lo voy a decir para mí. Ahora yo entiendo por qué el Eterno me ha dicho, ten paciencia, ten paciencia. Eso es algo personal que me ha dicho a mí. Cuando hay rebeldes que, valga redundancia, se rebelan en pecado contra el Eterno y causan dolores de cabeza y hay que expulsar a la gente o confrontarlos, etcétera, etcétera. Hace tiempo yo le preguntaba al Eterno, Abba, ¿hasta cuándo va a parar esto? Que no te aman, que no entienden tu palabra. Y él entonces me respondía, ten paciencia. Ahora lo entiendo. Ten paciencia, ten paciencia. Y después ese ten paciencia se fue convirtiendo, y les quiero ser honestos, no vengo aquí a contar mentiras. Después eso se fue reduciendo a esto, ten paciencia, falta poco tiempo. Ten paciencia. Como que el Eterno agregó algo para que yo siga adelante, me anime. Porque él sabe que somos humanos. Yo no voy a apostatar, ni tengo pensado apostatar. Bendito es Yahshua Mashiach, el Eterno me libre de tan locura. No, sino ten paciencia, falta poco tiempo. Y cuando él agregó falta poco tiempo, lógico que se animó mi espíritu. Y sí, falta poco tiempo. Muchos están esperando al falso profeta. Ya está. ¿Qué más falso profeta quieres? Y después vendrá el antimachíac. Tiene que ser un líder de Estado. Vendrá el Papa resucitado. Son líderes de Estado. Tenemos que entender eso. ¡Aleluya! Todo ya está amado Sahín. Todo, todo ya está amado Sahín. Ahora, tú dirás, ¿pero no decía usted que era el Islam y no acaso él apoya el Islam? Tenemos que entender eso. Eso lo vamos a ver en otro tema. ¿De acuerdo? Ahora, Yahshua tuvo paciencia en todos sus sufrimientos. Lo vemos en Isaías 53. No vamos para allá. Sufrió la mayor humillación, hermanos. Ahim. Sufrió el mayor sufrimiento, valga la redundancia, de lo que pensamos. Lo llamaron demonio, loco, lo flagelaron, le pusieron una corona de espinas, lo golpeaban con una caña en la cabeza para que las espinas se enterraran, lo colgaron del madero. Un ladrón lo injuriaba. Él no dijo esto. Él pudo haber dicho esto, pero no lo dijo. Tengo derecho a morir en paz, déjenme. Pero no lo dijo. La mayoría de la gente en la tierra, cuando muere, no todos, la mayoría de la gente quiere consuelo en la hora de su muerte. ¿Te habías puesto a pensar en eso? No contesten. La mayoría de la gente quiere consuelo a la hora de su muerte, llama a sus hijos para despedirse, etcétera. Quieren paz, quieren shalom a la hora de su muerte. Yahshua no lo tuvo. Él tuvo paciencia. A eso se refiere aquí, por cuanto, en el verso 10, Apocalipsis 3, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. O sea, tenemos que aprender de su paciencia para llegar a ser parte de la novia. Aleluya. Y muchas veces, por cualquier cosa, cuando no se tiene suficiente crecimiento espiritual, la gente estalla. Y no debemos hacer eso. Tenemos que estar orando todos los días y ayunando seguido para someter la carne y que crezca el espíritu. Vuelvo a repetir, el Eterno pudo haber dicho, tengo derecho a morir en paz, ya, díjenme. Pero no, Él no dijo eso. Nosotros debemos de luchar contra las circunstancias que el ojín juzga necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Voy a volver a repetir esto. Nosotros, como humanos, debemos de luchar contra las circunstancias que el ojín juzga necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Por ejemplo, una enfermedad o equisituación. Eso lo está, te está probando, hace ratito ministraba yo varios amados ajín, hermanos y hermanas, y muchos me contaban sus problemas. Todo eso lo está permitiendo el Eterno para nuestro crecimiento espiritual. Si no lo tomamos así, entonces estamos mal. Dice en la Taná que todo lo que nos sucede a los salvos es para bien. Eso dice. Entonces, es para bien, a pesar de que pasemos muchas cosas feas. Y tú me podrás decir, pero Roy, es que usted no ha pasado esto, no ha pasado el otro. He pasado muchas cosas. He pasado muchas cosas. Cada quien con sus pruebas, sus tribulaciones, sus sufrimientos, etcétera, etcétera. Pero todos hemos pasado cosas. Todos. Y todos nos hemos quejado y una vez que nos dejamos de quejar, entonces es cuando decimos, creo que ya crecí, siquiera medio milímetro. Entonces vamos creciendo todos. Miren, el sufrimiento, amados ajín, viene junto con el guardar su palabra. Pero pegadito, si guardamos su palabra, viene sufrimiento. Porque eso lo dice Yahshua. El sufrimiento viene cuando empezamos a guardar la palabra. También hay sufrimientos antes de guardar la palabra, pero eso era por nuestros propios pecados. Pero aquí estamos hablando de persecución y mira todo lo que viene. Entonces el sufrimiento viene junto con el guardar la palabra, porque guardamos su palabra, entonces tenemos que tener paciencia, porque vamos a sufrir, vamos a pasar muchas cosas. Vean cómo dice Apocalipsis 3.10, porque por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, a ver, si nosotros vemos bien, claro, con lupa hebrea, por así decirlo, viene primero el sufrimiento con guardar la palabra y después viene la exaltación. El diablo, ya lo había yo dicho hace tiempo, Yahshua Mesías le reprenda, ofrece las cosas al revés, al contrario. Primero le ofrece a la persona, mira, mujeres, alcohol, droga, etcétera, etcétera, diviértete, estás joven, etcétera, pero no le habla de lo que vendrá después. El Eterno es claro, Él es bueno, Él es el único que habla con la verdad. El Eterno nos dice, primero vas a pasar sufrimiento por guardar mi palabra, por creer en mí, por no negar mi nombre, bendito Yahshua Mashiach y después entonces viene la exaltación. Aleluya. Su Torah dice que primero sufrimos y que después reinaremos. Así está en ese orden. No vamos a reinar. ¿Quién va a reinar si alguien no tiene experiencia? Porque puso a Yosef arriba de todo Egipto y de sus mismos hermanos porque él había sufrido y tuvo paciencia. Entonces creció espiritualmente y pudo servirle al Eterno. Aleluya. Tú ya estudiaras las Parashot de Yosef. Bueno, ya se estudiaron las Parashot. Ahora, antes de la exaltación siempre viene sufrimiento. Siempre. Hasta para lo más lógico, tenemos que quemarnos las pestañas, como decimos, estudiando, por ejemplo, en mi caso medicina, quemarme las pestañas, andar con los zapatos rotos, etcétera, etcétera, etcétera. Empezar a trabajar, empezar a trabajar, tener unos zapatitos mejor y después ya, entonces vendrá la bendición. Eso viene después. Ahora la gente quiere lo contrario. Primero quiere la bendición y después quiere estudiar. Eso no se puede. Primero hay que prepararse. Todo es así. Antes de la exaltación viene primero el sufrimiento. ¿Se entendió? La palabra de Elohim va a probar nuestra paciencia. Él nos va a probar y nos prueba a través de su palabra. Porque el sufrimiento prueba una cosa muy importante. La sinceridad de nuestro corazón hacia Yahshua. Eso es lo que hace la palabra del Eterno. Él va a probar nuestra paciencia. ¿Y cómo va a probar nuestra paciencia? ¿Dándonos todo? No. Tenemos que pasar pruebas y sufrimientos. Es necesario que pasemos muchas tribulaciones, dice el Atanaj. Entonces, pasamos sufrimiento y eso prueba la sinceridad de nuestro corazón hacia Yahshua. Si no pasamos sufrimientos, entonces no sabremos si tenemos realmente sinceridad. El Eterno conoce todo, pero Él quiere probarnos. Por eso dice que Él probará como con fuego, como se purifica el oro, la plata, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, nosotros tenemos el deseo de ser parte de la esposa de Yahshua. Bueno, vamos a pasar persecución, sufrimiento, todo lo que ministré ayer, los juicios para los impíos, pero aquí estamos hablando, el Eterno está hablando más bien, perdón, de paciencia. Que tenemos que tener paciencia porque eso va a probar con el sufrimiento la sinceridad que nosotros tenemos hacia Yahshua Mashiach. Ahora, leemos otra vez Apocalipsis 3.10 para entenderle mejor. Entonces, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La hora de la prueba, viene la tribulación, la gran tribulación, y yo lo ministré en el tema del Natsal, muchos han minimizado la gran tribulación. Va a estar horroroso esto. Después vendrá la ira y será peor todavía. El ojín Yahweh va a permitir que el anti-Mashiach surja, y eso falta poco tiempo, hermanos. Tal vez un par de meses, pero no más allá de muchos años, no. Vemos cómo ya todo está listo. Entonces, ¿por qué va a permitir el eterno que surge, el anti-Mashiach? Bueno, va a probar al mundo para ver quién camina tras Yahweh, quién es Yahshua, y quién camina tras el diablo. Veámoslo con lupa, vamos a ver, 3.10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. O sea, cuando esté la hora de la prueba, la gran tribulación y después la ira, ya no estaremos aquí, pero en la tribulación, él dice, hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, el profeta Elías, Elíahu dijo, si Val es Dios, lo estoy diciendo tal cual, seguidle, y si Yahweh es Elohim, seguidle, y dice que el pueblo cayó. ¿Está así? Eso es lo que va a suceder próximamente ya. Y de hecho, ya está sucediendo. Entonces, a ver, entendamos lo que está diciendo el Eterno aquí, porque está hablando de los últimos tiempos, de estos tiempos, hermanos preciosos, preciosas en el Eterno de Yahshua Mashiach. Eso es de lo que está hablando el Eterno. El Eterno, Yahshua, va a permitir que salga el Antimashiach, surgirá el Antimashiach, y él va a probar al mundo entero para ver quién va a caminar con él, con Yahweh, o quién, tras el diablo, a través del Antimashiach. Dice el Ataná que como ellos no quisieron el amor de la verdad para ser salvos, el Eterno los entrega a un poder engañoso para que se pierdan. ¿Está? Eso es lo que el Eterno va a hacer. Definitivamente, las mentes reprobadas, pues ya están. Ahora, quienes hayan caminado, pon atención, por favor, mucha atención, quienes hayamos caminado en la luz de Yahshua, el Natsal, el rescate, el arrebato. Eso que ni duda, lo dice la Tanaj, ya saben que el Natsal está en el canal de YouTube Shalom 132, 5 videos y en la página gozoypaz.mx 5 audios. Si tú sigues caminando en la luz de Yahshua, el Eterno te rescatará, Él guardará. 2.2 Vengo en breve. Eso está en el verso 11 que lo leímos. He aquí yo vengo pronto, vengo en breve. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, vengo en breve. Bueno, yo vengo pronto, dice el Eterno. ¿Para qué? Si nosotros leemos, nos vamos para allá, Yohanan, verso 1 al 3, dice, y yo vendré y os tomaré a mí mismo. ¿Está? Anota la cita, Juan 1, verso 14, 1 al 3. Esto es Juan 1 al 3, o sea, del capítulo 14. Y aquí yo vengo pronto. Eso es igual a Juan, capítulo 14, verso 1 al 3. Aleluya. Y es que son varias moradas, no es una sola, lo vamos a explicar después. Entonces, yo vengo pronto y te llevaré a través de la puerta abierta a la cámara nupcial. Bendito es Yahshua Mashiach. Lo estoy ya resumiendo, pero es lo que el Eterno está no tratando de decir, es lo que Él está diciendo. Vengo pronto, te llevaré a través de la puerta abierta a la cámara nupcial. A ver, para los que todavía no dominan estudiar todavía, todos vamos aprendiendo. Vamos a Juan, por favor, vamos para allá. Juan 14. En Juan, Yohanan 14, verso 1, esta es doctrina totalmente hebrea. Aleluya, no es una religión. Juan 14, y a lo ministré, Yohanan está desde hace ya varios años en la página gozoipaz.mx. No se turbe vuestro, ¿lo tienen? No se turbe vuestro corazón, creen en el Elohim, creen también en mí. En la casa de mi Abba, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepara el lugar, vendré otra vez, vengo pronto. Aleluya, otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bendito es el Abba Kadosh. Ahora fíjate cómo dice el 4, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino, y el camino es Él. El camino, la verdad y la vida. Y el camino es la Torah. ¿Quién es Él? La palabra encarnada. Bendito es el Abba Kadosh. En pocas palabras, vuelvo a repetir, está diciendo el Eterno, vengo pronto, y te llevaré a través de la puerta abierta de la cámara nupcial. Bendito es el Abba Kadosh. ¿Estás listo? No contestes. Vamos a Primera de Corintios, por favor, en Primera de Corintios, vamos para allá, a Primera de Corintios, en el capítulo 9. Primera de Corintios 9. Y Rav Shaul sabía de todo esto, perfectamente bien. Él sabía muchas cosas. No lo idolatramos, pero fue un ungido de Yahweh. Primera de Corintios 9, 27, dice, sino que golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Lo leyeron conmigo? Entonces, Él sabía el camino, Él sabía el camino. A ver, todos, el 27 es Primera de Corintios, 9, 27, Amén. Sino que golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Qué quiere decir eso? Tendré paciencia, como lo ministramos ayer, de las afrentas, persecuciones, etcétera, etcétera. Tendré paciencia, porque yo sé que si tengo paciencia, el Eterno, por su inmensa rajen, vendrá por mí. Bendito es Yahshua Mashiach, Omen, Beomein. ¡Aleluya! Entonces, nosotros tenemos que retener los tesoros espirituales que el Ojín ya nos ha dado. Ya nos ha dado regalos espirituales, amados. Ahora, vamos a otra promesa que le hace. La primera es, entonces, guardarlos, por cuanto has guardado, guardarlos. ¿De acuerdo? Y luego, vengo en breve, uf, es una promesa hermosísima. Entonces, la tercera la encontramos aquí en el verso 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Elohim y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Elohim y el nombre de la ciudad de mi Elohim, la nueva Yehushalayim, la cual desciende del cielo de mi Elohim y mi nombre nuevo. A ver, vamos a ir viendo esto con mucho cuidado, porque aquí hay otra administración que les quiero dar después, porque si no, no acabaríamos el día de hoy, al menos que nos quedáramos hasta las 12 de la noche. Por mí, amen, sí, cómo no. Bueno, los que dijeron amen, amen, qué bueno, aleluya, ¿de acuerdo? Ahora, mira muy bien, columna, muchos se han preguntado, véanme tantito, cómo estaré, me voy a levantar, cómo estaré, como columna, en el templo, él nos va a hacer como columna, como columna, ¿estaremos así? No estoy vacilando, ¿estaremos como columna, deteniendo el templo? No, eso tiene un significado todavía más profundo de lo que nos podemos imaginar y eso lo veremos en otro tema, ¿de acuerdo? Pero mira, a ver, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de Melojin, pero quiero adelantarles esto, columna quiere decir algo inmovible, algo inmovible y tenemos que estar inmovibles en la fe ahora, sino cómo vamos a estar como columna en el templo del Todopoderoso en la Nueva Yerushalayim. El templo es el mismo, el Elohim, recuerden, en la Nueva Yerushalayim todo va a quedar aclarado después. También columna quiere decir algo firmemente establecido, una columna firmemente establecido. Entonces, aquí en este Mishkan lo que más fuerza tiene son las columnas, vean, las columnas, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver, por favor, Amados Ajim, Apocalipsis 21, vamos para allá, adelantito, Apocalipsis 21. Permítanme un segundo. Apocalipsis 21, en el verso 22. Y hace ratito, estando haciendo tefilá, bueno, hace ratito, hace mucho tiempo, hace varias horas, el Eterno va dando profecía, el Eterno va avisando, bendito es Yahshua, Apocalipsis 21, en el verso 22, ¿lo tienen? y no vi en ella templo, porque el Adón, el Ojín Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. Ahora, eso ya está explicado en Apocalipsis. Bueno, ahora, volvemos otra vez, entonces, Apocalipsis 3, vamos para allá. Entonces, no es que estemos como columnas, no, sino que seremos algo inmovible, firmemente establecido, pero si no tienes ahorita mismo, ahora mismo, la Torah firmemente en tu corazón, ¿cómo vas a ser columna? ¡Aleluya! Bueno, ahora, si se pasa a través de la puerta nupcial, se tendrá toda esa bendición y solamente le toca a Israel, a Israel, sí, las dos casas, las doce tribus, bendito es el abacados. Otra promesa que hace, la número cuatro, escribiré, escribiré, eso de escribiré está hermoso, ahorita lo voy a administrar, escribiré, tú lo tienes aquí en Apocalipsis 3, 12, lo tienen a la vista, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Elohim y nunca más saldrá de allí. Por eso les dije que la novia es la única que habita la nueva Yerushalayim y escribiré sobre él el nombre de mi Elohim y el nombre de la ciudad de mi Elohim, la nueva Yerushalayim, la cual desciende del cielo de mi Elohim y mi nombre nuevo. Entonces, yo les suplicaría aquí, bueno, voy a leer el 13, el que tiene oído, oiga, lo que el Ruajacodes dice a las Keylot. Aquí sería bueno poner tres incisos, vamos a ir con el A, después el B y después el C. Inciso A, nombre, ya dije que significa la naturaleza, D, Yahshua, su naturaleza, él es Yahweh y él salva. Aleluya, Amén, y si tienes un nombre pagano, pide oración y en oración en ayuno se te cambia el nombre por uno hebreo, pero que des constancia de ello porque luego se cambian los nombres a hebreos y luego salen apostatando. Bueno, a ver, en el nombre significa, perdóname que lo diga tal cual para que se entienda, la plenitud de la Deidad, eso es, la plenitud de la Deidad y tiene que ver con su poder creativo de Yahweh. Bereshit 1.1 en el principio el ojín Yahweh hizo los cielos y la tierra. Bendito es el Abacadosh. Entonces, a ver, el nombre, ahorita vamos a ir por pasos porque si está, no complicado, pero hay que irlo explicando con calma. Es la plenitud de la Deidad y tiene que ver con su poder creativo, el mismo Raja Kodis y eso está en Bereshit 1.1, Génesis 1.1 Inciso B. El nombre de la nueva ciudad. Eso es lo que va a escribir el Eterno en nosotros, los que seamos parte de la novia. El nombre de la nueva ciudad. Bueno, vean qué hermosura, vamos a entrar a cosas bien profundas, por favor, todos bien atentos, no quiero que se distraigan. El nombre de la nueva ciudad, él, Yahweh, quien es Yahshua Mashiach, prometió escribir esposa sobre la Keilah. ¿Cómo? ¿Pero cómo va a hacer eso? ¿Va a escribir Isha? No, la nueva Yerushalayim es el nombre de la esposa de Yahshua. La nueva Yerushalayim es el nombre de la esposa de Yahshua. A ver, me dicen cuando pueda continuar porque quiero explicarles algo bien profundo. ¿Puedo? Aleluya. ¿Cómo se llama tu esposa? No, pues se llama Daniela, por ejemplo, es un decir. O se llama Orel, etcétera. O nombres hebreos, sí, pero aquí no, aquí, a ver, vamos a ver porque todavía faltan muchas ministraciones. Bendito es en la vaca dos. El nombre de la esposa es la nueva Yerushalayim. Tú y yo los salvos, los que hemos creído en Yahshua y de veras guardamos la tora con temor, perdón, entonces, y sí, con terror, dice que se le teme a la idea a veces hasta con terror para no pecar. Entonces, vamos a Apocalipsis 21 y lo vamos a ver aquí, tú lo vas a ver con tus propios ojitos. Apocalipsis 21, verso 9 y verso 10, anoten las citas. Vamos a entrar a cosas más profundas, por favor. Sí, Apocalipsis 21, verso 9 y 10, muchos años se dio leche. Ya vamos creciendo porque dentro de poco no sabemos si el Eterno nos separe. Por eso el Eterno está poniendo en mi corazón que rápido les vaya yo ministrando todo esto. Rápido. Apocalipsis 21, verso 9, ¿lo tienen? Viene entonces a mí uno de los siete malajín, de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa de quién, del cordero y me llevó en el ruaj, en el espíritu, a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad Kadosh de Yerushalayim que descendía del cielo del ojín, teniendo la gloria del ojín y su fulgor era semejante al de una piedra presosiva como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Bendito es el abacador. Mira, muy bien, el verso nueve, vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del cordero y le mostró la nueva Yerushalayim. ¿Quién entendió? Está claro, está claro. Entonces, a ver, el nombre de la esposa será la nueva Yerushalayim. ¿Te gustó tu nuevo nombre que tendrás? O Juana, mejor. Bueno, Juana no es nada ofensivo, no sé, pero la idea es esta, o sea, será la nueva Yerushalayim, la desposada, la esposa del cordero. Verso 10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y me mostró la ciudad de Jerusalén, la K2, la nueva, aleluya, de Yerushalayim. Ahora, inciso C, dice aquí en Apocalipsis, volvemos otra vez, Apocalipsis 3, en el verso 12, un nombre nuevo y mi nombre nuevo, un nombre nuevo. A ver, vamos a ver esto con calma, nombre, significa naturaleza, ya lo vimos. Por lo tanto, con todo esto vamos sacando la conclusión de que debemos nosotros de crecer en estatura espiritual a fin de, lógico, la salvación es primero, de proveer un lugar para la inscripción del nuevo nombre. Nosotros debemos de crecer en estatura espiritual porque a los que sean bajos de estatura espiritual, no estoy hablando de lo físico, espiritual, entonces no va a haber eso para ellos. Nosotros debemos de crecer en estatura espiritual a fin de, entonces nosotros provemos un lugar para la inscripción del nuevo nombre. Ahora, pero vamos a aclarar algo, la palabra escribir, ¿qué es? La palabra escribir quiere decir varias cosas, por ejemplo, rasgar o herir. por lo tanto, rasgar o herir, por lo tanto, a través del sufrimiento, la esposa es unida al nombre del Ojim. Aleluya, aleluya. La palabra escribir significa rasgar, significa herir, por lo tanto, a través del sufrimiento, la esposa es unida al nombre del Ojim. Es unida al nombre del Ojim. Por eso tenemos que pasar muchas pruebas, muchas tribulaciones, dice el Atanaj. Por eso tenemos que tener paciencia, porque si no, entonces, ¿dónde estaríamos? Estaríamos perdidos. Si retenemos fielmente el nombre de Yahshua, entonces, es la única manera de vencer al diablo. Vamos entonces a conocer las bendiciones que él ha prometido a esta Keilah, en este caso la Keilah de Filadelfia y entonces gozo y paz, no puedo hablar por otras congregaciones, no las conozco, no tengo, si son Kadoshim, no tengo el gusto de conocerlos todavía, pero solamente por gozo y paz. Entonces, a ver, si nosotros retenemos fielmente el nombre de Yahweh, quien es Yahshua, Mashiach, y vencemos al diablo, todas las cabezas del dragón por medio de la santidad, gracias al Eterno en primer lugar, entonces, conoceremos las bendiciones que él ha prometido en la Keilah de Filadelfia, las conoceremos igual para gozo y paz. se tiene que entender que esto no es un circo de payasos, es una Keilah mesiánica y no se tolera el pecado. Aleluya, Amen, ahora, vamos a pasar a otra cosa, pero quiero seguir profundizando un poquito más. Vamos a leer otra vez, por favor, Apocalipsis 3.12 para que la entendamos todavía mejor. Entonces, dice así, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Elohim, lo voy a ministrar en otra ocasión, y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Elohim y el nombre de la ciudad de mi Elohim. Entonces, es el nombre de mi Elohim. ¿Quién es Yahweh Sebaot? Yashu HaMashiach, el nombre de la nueva ciudad de mi Elohim. ¿Cuál es? La nueva Yerushalayim. Aquí lo dice, la cual desciende del cielo de mi Elohim y mi nombre nuevo, pero vamos a desglosar más entonces y les digo, no va a haber otra boda, es la única boda que va a tener el eterno Yashua y nosotros somos privilegiados y después hablaré sobre el milenio, ya se está acercando de hablar sobre el milenio, pero no podemos y hay muchas citas, perdónenme que haga un paréntesis, hay muchas citas que muchos confunden del milenio para la eternidad y no, no está hablando nada de eso, vamos a desglosar eso también con cuidado. Entonces, a la Keilah de Filadelfia, amados Sahin, pongan atención, a la Keilah de Filadelfia, es a la única Keilah sobre la cual Yashua prometió escribir tres nombres específicos, ¿estaremos incluidos nosotros? Sí, claro que sí, si guardamos la santidad. Uno, Elohim, el nombre de Elohim, dos, el de la nueva ciudad, la nueva Yeroshanlein, tres, su nombre nuevo o su nuevo nombre. Ahora, vamos a ver entonces que ya vimos el nombre de Elohim, que tiene que ver con su poder creativo, Génesis, Bereshiv, uno, uno, dos, ya vimos que también va a inscribir el nombre de la nueva Yerushalayim, Yerushalayim, Hadashah, ¿de acuerdo? Tres, su nuevo nombre, ¿cuál es ese nuevo nombre? Ahorita lo vamos a ver, pero permítanme decirles esto antes, el Sumo Coen en la Torá era prototipo de Yashua, fíjense muy bien lo que estoy diciendo, ahora él es el Sumo Coen, el Sumo Coen antes, en la época de Moisés y de los reyes, etc., antes de que viniera Yashua, Mashiach, el Sumo Coen en la Torá era un prototipo de Yashua, porque tenía nombres escritos en él, Aleluya, y ya ministramos sobre Lefod, hizo lo que llevaba en los hombros, etc., 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 y vamos a ministrar más cosas, entonces, a ver, repito, a ver, el Sumo Coen era prototipo en la Torá de Yashua y también él tenía nombres escritos en él, bueno, entonces vamos a ver, vamos a ver, por favor, Apocalipsis 19, vamos para allá, Apocalipsis 19, verso 12, ¿quién lo tiene? 19, 12, sus ojos eran como llama de fuego, ya lo ministré en el trono, y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, ¿cuál es ese nombre? No se sabe, el 13, él estaba vestido en una ropa tenida en sangre y su nombre es el verbo de Elohim, la palabra de Yahweh, ahora, como tal el nombre no se sabe, pero vamos a llegar a una conclusión y eso quiero decirlo bueno, de una vez, santidad a Yahweh, eso es lo que tenía el Sumo Coen en su frente, recuerdan, ahorita vamos a ir a las citas en Shemot 28, pero permítanme, entonces, estaba vestido en la ropa tenía en sangre y su nombre es el verbo de Elohim, no, la palabra de Yahweh, ¿de acuerdo? La palabra de Yahweh, ¿de acuerdo? Ahora, el verso 16, y en su vestidura y en su muslo, es decir, en los zip, zip, en los zip, zip, ¿en los qué? Porque si yo me los pongo así y si yo fuera montado en un caballo, pues lógico los zip, caen en el muslo, entonces, no es que sea un tatuaje, como muchos han dicho, hay cada barbaridad que, entonces, dice aquí el 16, y en su vestidura, en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, bendito es el Abacadós por siempre. Ahora, vamos a desgrosar, a desgrosar, Yahshua ahora es el sumo Kohen, ¿quién entendió? Escribir quiere decir grabar, herir y solamente a través del sufrimiento él puede escribir el nombre del Ojim, la nueva ciudad, la nueva Yehushalayim y su nombre nuevo. ¿Aleluya? ¿Sí o no? Ahora, volviendo al sumo Kohen de antes, él tenía en su frente de santidad ¿a quién? A Yahweh. Ahora, la frente, la frente, pongan atención, véanme tantito, la frente es indicativa de la mente. pero si aquí está el lóbulo frontal atrasito, eso tiene que ver con el habla, cuando una persona tiene un problema de algún derrame cerebral y se le daña el lóbulo frontal, lo primero que pierde es el habla, la vista está atrás en el lóbulo occipital, en el occipital. Entonces, a ver, pero en sí, en general, la frente es indicativa de la mente, del entendimiento, si gustan anotarlo, entonces, la frente es indicativo de la mente, del entendimiento. Bueno, ya hemos aprendido que santidad es Kedusha y que Kedusha quiere decir separación a Yahshua, a Yahweh, santidad a Yahweh, separado para Yahweh y ese es el nombre que tendrá también la esposa. Y si alguien no se ha separado desde acá, ¿cómo piensa ser salvo y cómo piensa entrar a la Nueva Yerushalayim donde el Eterno va a escribir esos tres nombres? Porque nunca se apartó, fue un hipócrita, fue un judío mesiánico hipócrita, mentiroso, un ladrón, un embustero, un adicto a la pornografía, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a tener santidad a Yahweh escrito en su frente? Porque eso lo va a poner el Eterno, se va entendiendo que Dusha, hemos aprendido a ver, santidad quiere decir que Dusha, que Dusha quiere decir separación a Yahweh, apartados para Yahweh. Ahora, vamos por favor a Éxodo, vamos para allá, vamos para allá a Éxodo y ahorita les quiero comentar algo bien tremendo, bien hermoso en la administración, durante la administración. Vamos a Éxodo, por favor, Éxodo 28, Éxodo 28, vamos para allá, en Éxodo 28, verso 36, cuando lo tengan me dicen un homen, sí, luego dice aquí en Éxodo 28, verso 36, y harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Yahweh, en pocas palabras en hebreo, porque el A ya se supone en hebreo, santidad a Yahweh, apartado para Yahweh, ¿de acuerdo? ¿sí? Ahora, vamos a entrar a algo un poquito profundo para que se entienda entonces cómo opera, ¿por qué el Eterno va a poner ese nombre a la novia? El nombre del Ojim, el nombre de la nueva ciudad, ¿y por qué también va a poner santidad a Yahweh y te vas a caer de la silla de gozo para los que son salvos? Aquí y allá. Miren, vamos a ver la instrucción concerniente a la ofrenda que había de acompañar al sacrificio de un cordero, eso ya lo explicamos en las ofrendas, cuando hablamos en las Parashot. Entonces, vamos a ir a números 15, vamos para allá, por eso es bueno repasar la Torah todo el tiempo, números 15 y vamos a ir, por favor, al verso 1 y yo voy a leer hasta el verso 5, pongan mucha atención, ¿quién está atento? por favor, todos bien atentos, esto es para vida eterna, si quisieras saber algo de lo que va a suceder en ocho días, ¿te interesarías? tal vez sí, pero no sabemos lo que pueda suceder, pero sí sabemos lo que va a suceder en la vida eterna, aquí está, y sabemos lo que va a suceder también en los próximos años, no necesitamos de los periódicos, aquí está, en la Tanaj. Números 15, ¿quién lo tiene? Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy y hagáis ofrenda encendida a Yahweh, holocausto o sacrificio por especial voto o de vuestra voluntad o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Yahweh de vacas o de ovejas, entonces el que presente su ofrenda a Yahweh traerá como ofrenda la décima parte de una hefa de flor de harina, sobre la harina, amasada con la cuarta parte de un hin de aceite, sobre la aceite, de vino, sobre la vino, para la alivación ofrecerás la cuarta parte de un hin además del holocausto o del sacrificio por cada cordero. Esas son las especificaciones, las instrucciones que el Eterno dio a Moshe para las ofrendas que se habían de acompañar, todo lo que se tenía que hacer para ofrecer un cordero, en este caso. ¿De acuerdo? Porque aquí dice al final en el cinco por cada cordero. Muy bien, bueno, esas son las especificaciones y tú dirás, bueno, sé que tiene que ver con la vida eterna, Roy, ¿qué tiene que ver? La esposa, ¿qué dije? No se oyó. También portará Kedushá a Yahweh. Pongan mucha atención, amados, preciosos, no, por favor, haz un esfuerzo, respira, pellízcate las piernas o voy yo directamente hacia las orejas. Pero mucha atención porque esto es muy importante, no permitas que el sueño, que un diablo te quite, te quite esta información, porque después no es lo mismo. La esposa también portará Kedushá a Yahweh, entonces quiere decir que estamos apartados desde ahorita. Tres cosas debían acompañar al Cordero del Sacrificio. Uno, aceite, ya lo vimos, harina y vino. Ahora, las cantidades exactas, aquí las dice. Sí, ahora, por favor, mucha atención, véanme tantito, era imposible, ¿qué dije? Era imposible. Que un ser humano calculara exactamente la harina, el aceite y el vino. A ver, pongan atención, ¿quién atiende? Si había un granito de más de harina o un granito de menos de harina era imperfecto. Pongan atención, si había una gotita más o menos de aceite o vino era imperfecto. ¿Cómo es entonces que el Eterno lo podía aceptar? Porque es imposible que un hombre ordinario como tú, como tú, como tú, como yo, hermanas, igual, es imposible que podríamos ofrecer un sacrificio perfecto a Yahweh. Las cantidades exactas eran imposibles, era imposible medirlas así, exactamente. Entonces, el Cohen inspeccionaba el cordero que no tuviera defecto. No tenía que tener defecto el cordero para ofrecerlo, para que fuera un sacrificio acepto. Pues, ni aún así el cordero podría ser sin defecto. Porque tal vez una oreja un milímetro más grande que la otra. ¿Sí se está entendiendo? Ahora, ¿cómo es que lo aceptaba el Eterno? Porque ya dije, la función del sumo Cohen era inspeccionar y los Juanín, pero en este caso voy a poner el sumo Cohen, inspeccionaba el cordero que no tuviera defecto. Bueno, vamos a empezar por esto. La harina, tipifica, ¿qué tipifica? O sea, ¿qué representa? El pan, el pan de la palabra y el pan de su cuerpo y lo dijo Yahshua, no una religión, lo dijo Yahshua. Yo soy el pan que ha bajado del cielo. Ese es el tema del maná para dentro de ocho días el examen. Vino, tipifica la sangre, por eso levantó la copa. Tipifica, no quiere decir que sea la sangre, es simbólico. ¿Se acuerdan? Él levantó la copa, ¿sí se acuerdan? Este es el nuevo pacto que haré. Aleluya, bendito Yahshua Mashiach, el vino, el aceite, siempre en la Torah, en todo, con todas las citas que hemos ido dando, en todos esos años tipifica, representa el Ruajacodes, el eterno es precioso. Tú tienes los audios de Yohanan, de todo, de Mateo, de Lucas, de Yohanan, y ya con los temas del Brihadashah que he ido dando sobre Marcos, eso lo he ido tomando de la Besorá del Evangelio para que se entienda de Marcos y hay varias enseñanzas todavía pendientes. ¿Qué representa la harina? El pan. ¿Qué representa el vino? No es de la religión tradicional esto, está en la Torah, en la Tanaj. ¿Qué representa el aceite? Ahora veamos esto. Elohim Yahweh puso en la Torah requerimientos rigurosos sobre un sacrificio a fin de que éste fuera aceptable a él y que fuera lógico agradable a él. Pero, ¿cómo? Tal vez tendría dos o tres granitos de harina de más o más o menos gotitas de aceite. ¿Cómo es posible que fuera perfecto? O el cordero, ¿cómo es eso? Mucha atención lo que voy a ministrar, mucha atención, por favor, mucha atención, porque eso es para vida eterna. La exactitud de estos requerimientos que dice la Torah nunca pueden ser cumplidos por el hombre. Nunca. Pero la Torah es eterna. Ahora voy a explicar. La exactitud vuelvo a repetir de todos los requerimientos que pide Yahweh y valga la redundancia nunca van a ser cumplidos por el hombre. Jamás. Esto es ¿por qué eran aceptos por Yahweh si las especificaciones rigurosas no eran exactas? La respuesta es esta. porque el Sumo Cohen tenía en su frente Kedusha a Yahweh. Y tú vas a decir ¿y eso cómo es Rohe? Bueno, ahorita lo explico. El Sumo Cohen entonces tenía tú ya lo vimos en Éxodo 28 36 su diadema en la frente el entendimiento etcétera. Bueno, el Sumo Cohen tenía Kedusha a Yahweh en su frente. Bueno, la diadema o corona establece el poder gobernante del Cohen en ese entonces. Entonces, la diadema que tenía establecía el poder gobernante del Sumo Cohen. ¿Se va entendiendo hermanos? ¿Ajín? ¿Allá? ¿Aleluya? Entonces, a ver, pongan atención y ahorita lo escriben pero pónganme mucha atención es que este es el punto al que quiero ir llegando. El sacrificio imperfecto pasaba por las manos del Cohen, del Sumo Cohen y con su poder gobernante delegado por Yahweh llegaba a ser un sacrificio aceptable y perfecto. ¿Se entendió? No me vean así de raro, Roy, ahora que está fumando usted. no, yo no fumo nada. A ver, el sacrificio, anótenlo si quieren, el sacrificio imperfecto de dos o tres granitos más de harina, dos o tres gotitas más de aceite o de vino, el sacrificio imperfecto pasaba por las manos del Sumo Cohen y con su poder y con su poder gobernante delegado por Yahweh llegaba a ser un sacrificio aceptable y perfecto. Pero porque el Eterno había delegado la autoridad en aquel tiempo al Sumo Cohen. Aleluya, imagínate en la época de Yahshua Hamashia donde los 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 que estaban representando como Sumo Cohen eran puestos por Roma unos impíos. que increíble, ¿no? Y sigue la cosa de corrupción ahora igual, peor todavía, más juicio. Explico así, entonces, la diadema sobre la cabeza del Cohen estaba declarando esto, al tener la diadema él aquí estaba declarando yo estoy gobernando sobre este sacrificio con la autoridad de Yahweh, yo estoy poniendo lo que falta del aceite del vino y de la harina. No sé si me estoy dando a entender, pero por Yahweh, no por él. ¿Qué humano puede hacer eso, hermanos? Nadie. Entonces, a ver, yo estoy gobernando sobre este sacrificio, yo estoy poniendo lo que falta del aceite, del vino y de la harina, estoy llevando la iniquidad de este sacrificio, porque llevaban la iniquidad, eso lo marca la Torah, ya lo estudiamos. Aleluya, aleluya. Bueno, y si la novia va a tener que duchar a Yahweh, ¿cómo es que vamos, cómo va a ser eso? A ver, eso es a lo que quiero llegar, a ver, vamos a Yohanan, pero si se le va entendiendo a esto, esto es una hermosura, esto es para que aplaudas. sí, porque el sumo ahora es Yahshua, Hamashiach. Sí, amados, ahora, Juan 6, 56, Yohanan 6, 56, eso ya está ministrado, no tiene nada que ver con lo que dice la religión tradicional, no. Dije que íbamos a salir un poquito más tarde, aleluya, es que si me voy rápido no se le va a entender y yo quiero que le entiendas, amén, el eterno quiere que le entendamos todos, Yohanan 6, 56, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él, a ver todos, amén. Él es el pan, entonces ellos no entendieron, se fueron los discípulos, se voltea a Yahshua y le dice a los apóstoles, ¿ustedes también se quieren ir? Ahora, escuchemos bien todos lo que voy a decir y de una buena vez, es imposible que tú y yo podamos salvarnos solos, es imposible que una religión salve, que un hombre pueda salvar a otro, solamente Yahweh mismo puede salvar a la humanidad y él es Yahshua Mashiach, es imposible, vuelvo a repetir que tú y yo nos salvemos solos, es imposible que una religión salve, es imposible que un hombre pueda salvar a la humanidad, solamente Yahweh mismo y él es Yahshua Mashiach y a él exaltamos, Aleluya, es imposible, solo Elohim, solo Elohim, solo Elohim, bendito Yahshua Mashiach, solo Elohim, solo Elohim, ahora, veamos esto, miren, amados preciosos, nuestra vida en santidad, bueno, sí, nosotros vivimos en santidad, pero por más santos que seamos, nuestra vida es imperfecta, ¿sí o no? por más santos que seamos, por más consagrados que seamos, nuestra vida es imperfecta, entonces, a ver, nosotros necesitamos a Yahshua, necesitamos a Yahshua Mashiach, solo Yahshua lleva ahora esa diadema, porque él es Yahweh, los hombres fallaron, él no, él no falla, bueno, entonces, paso a esto, lo extraordinario es que él comparte su gloria con nosotros, él dice, ustedes se sentarán en mi trono y donde yo estoy, ustedes también estarán, ¿está o no está? Entonces, a ver, a pesar de múltiples imperfecciones que tenemos todos, nos pone él la diadema en Apocalipsis 3.12 el nombre de Yahweh, santidad a Yahweh, miren amados preciosos, a ver, vamos a entrar a algo muy profundo, porque es muy imperfecta nuestra exaltación, no voy a criticar a los hermanos, ellos lo hacen bien, para cabo de ellas como decía, pero por más que lo quieran hacer bien, su exaltación, es imperfecta, como nuestra exaltación, no me estoy refiriendo a aquel que ni siquiera aplaude y aplaude con cara de palo, no, 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 no me estoy refiriendo a eso, esos están reprobados, porque esos no exaltan, si se entiende, yo me estoy refiriendo a la manera de cómo ejecutar un instrumento, nuestras voces, nuestra exaltación es imperfecta, o es perfecta a Isaías, no, se puede ir algo en la garganta, el trompetista puede sacar algún mal sonido, el saxofón igual, somos así, el único perfecto es Yahshua Mashiach, ahora, ahora vamos a ver esto, entonces, nuestra exaltación es imperfecta, no me estoy refiriendo, vuelvo a repetir, aquellos que ni siquiera exaltan bien y que se les tiene que estar rogando que dancen, no quieres danzar por favor, no, no me estoy refiriendo, esa gente está reprobada, no, me estoy refiriendo que aunque le amamos al eterno con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestro ser, nuestra exaltación es imperfecta, los que danzan, los hermanos que llevan la danza y las hermanas que llevan la danza, su danza es imperfecta, yo soy imperfecto, el único perfecto es Yahshua Mashiach, quien es Yahweh, Sebaot, bueno, entonces entendemos esto, que siendo imperfectos, nos pone el nombre de Lojín, la nueva ciudad, Yehushalayim, la nueva ciudad, Yehushalayim, y nos pone santidad a Yahweh, siendo imperfectos, esto es para llorar, de alegría y de agradecimiento, aleluya, esto es para llorar, siendo imperfectos, Él es bueno, el único bueno es Él, amados, y si no aprovechamos todas las bendiciones que nos ha dado, estamos peor que perros, tenemos que ser agradecidos con el Todopoderoso, nuestro agradecimiento a veces es imperfecto, Yahshua llevó toda la iniquidad, Él pagó por nosotros, debemos conocer entonces la separación de lo bueno, discernir lo bueno de lo malo, la santidad de nuestras mentes, la santidad de nuestros pensamientos, la santidad de nuestro entendimiento, ¿cuántas veces tú podrías decir yo he pagado por este, a lo mejor le disparaste algo, aquí en México disparar quiere decir regalar algo, ten, te doy este dinero, cómprate un chocolate o tú se lo compras y se lo regalas, pero la salvación ¿cómo? Nadie, solamente el Eterno lo puede hacer, ningún hombre puede hacer eso, ¿de acuerdo? Entonces, seamos movidos por compasión, el Eterno nos enseña, no busquemos venganza, no busquemos odio, ya lo hemos leído en Mateo 5, 11, muy dichosos, los, a ver, vamos a leerlo porque tiene que ver con la administración y por amor a los nuevos, Mateo 5, verso 11, Mateo 5, verso 11, Mateo 5, verso 11, ¿lo tienen? Muy dichosos sois cuando por mi causa os vitoperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, entonces que se nos note el gozo a pesar de las persecuciones, a pesar de las críticas y de las difamaciones, ¿aleluya? Bueno, ahora paso a lo siguiente, va más allá de lo que nos podemos imaginar, va más allá de la comprensión mortal, porque como humanos necesitamos aprender más cosas, el nombre del ojín en nuestra frente, el nombre del ojín en nuestra mente, el ojín es completo por sí mismo, no le hace falta nada, a nosotros sí, somos imperfectos en todo, nadie puede añadir a su perfección, nadie, él es perfecto, él es tres veces K2, por eso el sumo Cohen aquí en la tierra tenía que tener la diadema santidad a Yahweh, te explico, un agente de tránsito, por la pura placa y la gorra, tiene la autoridad, aunque tenga, no sé, poca cultura, no estoy criticando, etcétera, de decir, stop, alto, alto, oiga, pero el semáforo está en rojo, sí, pero no están viniendo carros y yo, aunque está en rojo, le estoy dando, diciendo que usted puede pasar, ¿es así? que no será tener santidad a Yahweh, el sumo Cohen para los sacrificios fueran perfectos, porque el eterno va a poner a la novia santidad a Yahweh, ¿por qué? porque nosotros vamos a reinar con él y él dice sobre diez naciones te pondré y escucha muy bien tú que eres salvo y gózate con la palabra del eterno porque el ojín nos está hablando hoy en el milenio la esposa todavía no baja a la nueva Yerushalayim eso va a ser después del milenio la esposa reinaremos con él ¿está? y entonces con su nombre nosotros podremos andar como los ángeles no sabemos muchas cosas rápidamente hacia varias naciones ministrando a la gente y en muchos lugares en muchos lugares estaremos inspeccionando lo que la gente ofrende al eterno que para ofrendas solamente específicas en el Beth Hamidash en Yerushalayim pero el eterno te enviará a ti a ti a ti a ti a mí no sabemos cómo va a ser pero con santidad de Yahweh entonces él dice ellos van de mi parte esto parece locura y quiero que sepas esto este lugar aunque fuera destruido después será levantado y aquí mismo en el milenio se ministrará la bendita Torah de Yahweh para naciones esto parece locura lo que te estoy diciendo pero son visiones son profecías si quieres darme de loco nombrarme loco no hay ningún problema estoy acostumbrado a eso y a más aquí le plació al eterno poner su nombre aquí aquí y este lugar aunque fuera destruido después será levantado y la gente de las naciones que sobreviva la gran tribulación estará adorando a Yahweh si quieres creer créelo y si no deséchalo pero él puso aquí su nombre él puso aquí su nombre y aquí se ministrará Torah en el milenio es así si aunque no lo creas sucederá bendito es yasha jamasía aleluya por eso va a poner los nombres en la frente todavía no todavía no bajará la nueva Yerushalayim todavía no va a bajar hasta después del milenio baja ahora a ver analicemos en forma de pregunta bueno tú puedes añadir algo a la perfección de Yahweh no pero Yahweh si puede añadir mucha perfección a nosotros de acuerdo y por eso era la diadema para el sumo cuen pero una pregunta quien camina en rendición y sujeción a su voluntad bueno si habemos quien nos rendimos somos imperfectos pero nos rendimos a su voluntad y hacemos las cosas que le agradan guarda el Shabbat aquí estamos guarda las fiestas aquí estamos ora oramos ayuna ayuna etc 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 entonces que no oigamos alguna vez te di la oportunidad de obtener el galardón más grande en el tiempo y en la eternidad ser mi esposa y no quisiste porque hay una boda nada más una boda repito la gente que esté en el milenio no que nazca en el milenio no se casa con Yahshua la novia es ahora ahora o tú pensabas que se va a casar la gente después hay una boda o hará otra boda no dice eso en la Torah no dice eso entonces que no tengamos que oírte perdiste el galardón más grande ser mi esposa tenemos que hacer arrepentimiento venir bajo la voluntad de Yahshua Mashiach quien es su Torah su bendita Torah lo que aprendimos en Hebreos 5.9 porque él es autor de eterna salvación para todos los que lee obedecen y el nombre escrito el equivalente el equivalente a santidad de Yahweh entonces le serviremos vamos a Apocalipsis 22 Apocalipsis 22 Apocalipsis 22 verso 3 de una cosa si estoy seguro en este lugar en el milenio es que va a haber gente que va a sobrevivir la tierra va a seguir siendo poblada en el milenio si me doy a entender aleluya ya después habrá otra cosa eso lo vamos a ver después Apocalipsis 22 verso 2 y 3 aquí está hablando de la Nueva Yerushalay en el medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos dando cada meso fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones y no habrá más maldición y el trono del ojín y del cordero estará en ella y sus siervos le servirán sus siervos nosotros la novia bendito es el abacados ahora con esto voy terminando preterminando todavía todavía no se levanten los amados sajín preterminando miren mucha atención a ver vamos a ir desglosando hay un grupo vestido en la taná encontramos un grupo vestido de lino blanco esa es la esposa y esa es la que va a habitar habitaremos en la Nueva Yerushalayim hay otro grupo con ropaje blanco y este se subdivide en otro y ese grupo le será permitido en no en el milenio sino ya cuando esté la Nueva Tierra porque los primeros cielos y la Primera Tierra pasaron y habrá nuevos cielos y Nueva Tierra ¿está así? sí lo creemos es así entonces a ver la novia estará dentro de la Nueva Yerushalayim y por su inmensa compasión no necesitamos salir a ningún lado en aquel tiempo no necesitaremos salir a ningún lado por eso y nunca más saldrá de allí lo leímos ¿no? que no le hayas puesto atención es otra cosa ahora el ropaje blanco a los del ropaje blanco o las ropas blancas como tales les será permitido entrar a la ciudad llevando su exaltación y su adoración a Yahweh pero tendrán que salir porque ellos no son la novia Apocalipsis 21 24 ahí lo tienen Apocalipsis 21 24 quiero que lo busquen rápido y lo tengan todos ahí está Apocalipsis 21 21 24 ¿lo tienen? y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella y está hablando de la nueva Yehushalayim entrarán pero tendrán que salir y la novia es la que permanece todo el tiempo con Yahshua por eso que no tengamos que oír te di la oportunidad de tener el más grande galardón el de ser mi esposa pero no quisiste ahora es el tiempo porque los que no acepten ahora se irán al infierno no creas que ah bueno pues me perdí la boda y voy a estar de todas maneras con ropas blancas no, no es así no no, estaba hablando de puros salvos acá y hay gente que va a tener ropa blanca que no va a ser de lino de lino blanco y eso lo vamos a demostrar después en otra administración entonces a ver fíjate muy bien como dice el verso 23 Apocalipsis 21 verso 23 ¿lo tienen amados? la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillar en ella porque la gloria del ojín la ilumina y el cordero es su lumbrera aleluya y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella eso no es el milenio ya es la eternidad y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella traerán entrarán pero tendrán que salir aunque las puertas nunca van a ser cerradas lo dice el 25 ahora hay muchas cosas que a veces no entendemos pero pero habrá nuevos cielos habrá habrá nueva tierra va a descender la ciudad Kadosh a Zion Zion ahí es donde va a descender la nueva Yerushalay anótalo a Zion porque después hablaremos de cosas fuertes pero todavía no es el tiempo entonces la esposa habita allí en la nueva Yerushalay y la esposa tendrá su ministerio los ministerios por eso aquel que dice que está cansado está bien perdido no hemos ni iniciado ni el ministerio yo hace ratito que estábamos exaltando cuando los amados a quien estaban tocando y cantando al eterno le dije Abba si verdad estoy seguro que no he iniciado ni mi ministerio porque si el eterno me presta la vida faltan tres años y medio tremendos entonces no he iniciado ni mi ministerio como decir que estoy cansado aleluya a ver explico la esposa estará en la nueva Yerushalayim y tendrá un ministerio ¿cuál va a ser ese ministerio? aquí dice que sus siervos para la redundancia les sirven ¿tendrá su ministerio la esposa? sí los demás que no son esposa su exaltación no es tan perfecta como la de la esposa aunque son salvos porque la exaltación no es por nuestra perfección sino porque Yahweh nos hizo perfectos a través de su sacrificio y los otros salvos no tendrán la bendición de tener escritos los nombres en la frente eso tenemos que entenderlo bien claro yo no estoy discriminando a nadie el eterno no hace excepción de personas en cuanto a la salvación pero la esposa es una Mateo 25 ¿todas se casan? no van acompañando a la novia sí esas representan las personas las cinco prudentes lógico de las ropas blancas las que no tienen lino pero tienen ropas blancas tú viste la película perdón que diga esto del violinista en el tejado ¿quién la vio? se casan y entonces van varios con velas velas acompañando a los novios sobre todo las vírgenes van acompañando a la novia pero no se casan y no es como piensa la iglesia cristiana y perdón si eres cristiano no te sientas ofendido es la verdad dicen la iglesia cristiana se casa no no es así se casa Israel pero vamos eso hay su subdivisión al mismo tiempo entonces a ver las virgen el salmo 45 lo vamos a leer después en otra administración es el que más habla de la boda de Yahshua y entonces describe claramente la novia y aparte las acompañantes de la novia cantar de los cantares del rey Salomón también lo menciona que caras quisiera tomarte una foto pero bueno ahorita que se ponga el sol ya lo puedo hacer si se entendió bendito es el abacadoso entonces a ver la única que va a tener los nombres es la esposa no lo digo yo lo acabamos de leer en el apocalipsis los demás son salvos pero no son esposa no me estoy refiriendo a los impíos no no esos se van al infierno y de cabeza rápido entonces a ver como ellos no tienen no van a aportar los nombres de santidad de Yahweh lo cual por eso quise explicar que entonces el sumo cuento amaba ese sacrificio entonces lo hacía perfecto pero por el eterno no por el sino por la delegación que le dio el eterno entonces la esposa a ver para que me entiendan las naciones van a llegar a la nueva Yerushalayim y van a llevar su exaltación pero nosotros le vamos a servir al eterno ahí acaso vamos a decir que estamos cansados por favor eso no existe y entonces a ver cuando lleguen las naciones con su exaltación la novia estará sirviendo al eterno a través de las naciones que fueron salvas y que llegan a la nueva Yerushalayim mira mira aquí es un un bendito sea tu nombre es un es un ensayo lo que se hace aquí de lo que haremos en la nueva Yerushalayim ¿de dónde viene usted? vengo desde desde no sé vengo de de Estados Unidos pase usted por favor pase usted ¿quién entendió? la novia mira a ver Apocalipsis 21 verso 24 si lo tienen a la vista rápido y las naciones que hubieran sido salvas no estoy diciendo que se fueron al infierno andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella entrarán a la nueva Yerushalayim ¿y quién estará sirviendo? la novia y tendremos los tres nombres escritos y entonces la gente no dudará esta es la novia tiene el nombre escrito de Elohim la nueva Yerushalayim santidad de Yahweh es la novia sin duda es como tú sales te ven el gafete gozo y paz no cabe duda es de gozo y paz se entiende es más allá de lo que podemos imaginar exaltemos al eterno hermanos estamos preparándonos como que cansados despierta tú que duermes si se entendió a ver este grupo entendió que sentiste en tu corazón gozo aquí amén amén así es pero así es que no si gozo no como aquí no entendí nada menos como que alegría aquí gozo despierta Israel despierta Israel y entonces a ver pongan mucha atención aunque son salvos muchos llegarán en imperfección recuerdas el ser viviente que era becerro emir en el trono cerca del trono ahora después vamos a conjugar todo y vas a ver como empalma todo entonces a ver la imperfección de la exaltación de las naciones que llega a la nueva Yerushalayim es imperfecta y se volverá perfecta porque tendremos la diadema como el sumo cohen de antes pero todo es por mérito de Yahshua no sé si me di entender si me di entender sin duda me di entender porque el sumo cohen con la diadema entonces suplía pero gracias al eterno la falta en las ofrendas de harina de aceite y de vino entonces sin duda la esposa de Yahshua es el mayor de todos los logros ser la esposa de Yahshua es el mayor de todos los logros yo estudié medicina y me gocé cuando me gradué y luego tantos años de experiencia no, no pero eso no se compara nada con el gozo de ser esposo esposa perdón de Yahshua si se entiende ahora atención aunque podamos llevar el nombre de Elohim en nuestra frente o más bien para que podamos llevar el nombre de Elohim en nuestra frente volviendo a las primeras ministraciones del misterio del reino de los cielos del Mahukashamain debemos de vencer todas las cabezas del dragón y eso solamente gracias a Yahshua Mashiach como están tus ojos controlas tus ojos controlas tus manos controlas tus pies controlas tus pensamientos los llevas cautivos a Yahshua Mashiach que ves que ves fuera de Shabbat etc etc entonces para llevar los nombres del Todopoderoso la Nueva Yerushalayim etc debemos de vencer todas las cabezas del dragón el enemigo conoce la posición de lo que es ser la esposa de Yahshua por eso te quieres sacar tú dices y te dejas muchos se han dejado créemelo entonces no serías ni el primero ni el último hay que alcanzar la estatura espiritual lo más pronto posible ahora quiero hacer una aclaración porque hay muchas muchas dudas en esto mucha gente se confunde con las citas en Apocalipsis 22.2 22.2 lo tienen a la vista y voy terminando ahora sí en medio de la calle de la ciudad y aún a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos dando cada meso fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones entonces no es el milenio aquí aquí ya es la eternidad porque está la Nueva Yerushalayim no es el milenio hermanos aquí por favor para los nuevecitos con mucho cariño y paciencia porque en el milenio todavía va a haber va a haber enfermedad va a haber sanidad va a haber muerte entonces aquí no va a haber enfermedad ya en la eternidad en el estado eterno el fruto del árbol y las hojas contribuirán fíjense muy bien al bienestar espiritual de la gente porque aunque fue salva es imperfecta y solamente la novia por tener el sello del lojín total es perfecta siendo imperfectos no sé si me di a entender ahora vamos a Ezequiel 42 y hay dos citas que se confunden en esto Ezequiel perdón 47 por favor búsquenlo Ezequiel 47 bendito es el abacados Ezequiel 47 en el verso 12 cuando lo tengan me dicen amén rápido 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 amados preciosos Ezequiel 47 verso 12 cuando lo tengan todos amén y junto al río y a la ribera uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales árboles perdón frutales sus hojas nunca caen caerán ni faltará su fruto a su tiempo madurará porque sus aguas salen del mishkan y su fruto será para comer y su hoja para medicina esto es el milenio inclusive yo les dije que le pusieran milenio no sé si a alguno le puso milenio ahí en su tanaj pero cuando di esta administración les dije pónganle milenio de acuerdo ahora Zacarías 14 vamos a Zacarías 14 y ya terminamos pero es un gozo es un gozo bendito es tu nombre Avacadus Zacarías 14 en el verso en el verso 8 Zacarías 14 lo tienen acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén de Yerushalay en aguas vivas la mitad de ellas hacia el mar oriental y la mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno ya ministré mar muerto mar mediterráneo y hasta el río Yardena hasta el Jordán y esto es el milenio porque en Zacarías 14 en los primeros versos dice que Yahshua pone sus pies en el monte de los olivos y el monte se parte en dos y es cuando venga Yahshua y se inicia el milenio entonces la cita de Zacarías 14 8 no es la misma de Apocalipsis 22 2 no porque muchos lo han confundido 22 2 de Apocalipsis es la eternidad la nueva Jerusalén Aleluya ahora quisiera seguir ministrando otro poquito pero bueno de hecho ya está lo más importante para que ustedes lo tomen en cuenta y antes de terminar por favor tengan en cuenta esto toda gaba toda gaba cierren su tanag y cierren su el eterno sigue hablando él nos va a seguir hablando porque él es bueno él nos va a seguir hablando él nos va a seguir hablando entre tantos por qué no decirlo no somos los únicos ni los mejores hermanos no somos los únicos ni los mejores pero de algo si estoy seguro que el eterno puso aquí su nombre Yahweh sí puso aquí su nombre dos que este lugar aunque fuera destruido me refiero al lugar a la tierra como tal aquí en el milenio se seguirá ministrando yo ya no estaré lógico ni los ancianos o no sé si el eterno mandará ya con cuerpo de ángeles como los ángeles algún anciano aquí tú ya no estarás estará estarán los que hayan sobrevivido a la gran tribulación y a la ira será muy poca gente yo le deseo bendición a todas las personas que nos rodean acá pero todo eso ya no existirá pero la tierra aquí este lugar en este lugar se seguirá ministrando Torah en el milenio hay algo especial en este lugar si la presencia misma de Yahweh y a él exaltamos bendito es el abacador bendito es el abacador